Bueno, y como veíamos en la nota, tenemos hoy día un nuevo récord de contagiados en un solo día en nuestro país, rozando la cifra de los 5.000. Veamos, si el 25 de abril pasado, o sea, hace un mes exacto, se informó de 552 contagiados en un día por coronavirus, esa cifra fue subiendo y tuvo una fuerte alza el día 13 de mayo pasado, cuando llegó a 2.660. Ahí está. Después, un récord de 4.276 se registró el viernes recién pasado y hoy anotamos un nuevo pic de 4.895 contagios en un solo día, o sea, casi nueve veces más de lo que tuvimos en el mismo día, 25, pero del mes pasado. Así, el total de contagiados desde el inicio de la pandemia es de 73.997, o sea, cinco veces más que hace un mes. De ellos, 43.934, o sea, más de la mitad, están activos. 29.312 se han recuperado y 761 han fallecido. Teniendo en cuenta que, según el informe de hoy, por ejemplo, el 89% de los nuevos contagios se produjo en la región metropolitana, veamos cuáles son las comunas de esta región con más casos activos, según el informe epidemiológico del día viernes. Veamos, Puente Alto primero con 1.234, seguida por la Comuna de Santiago con 1.210, casos activos estamos revisando. La Florida con 971, Peñalolén con 921, Maipú con 772, San Bernardo con 697, San Joaquín con 617 y La Granja con 586. Es decir, casi todas las comunas del sur o suroriente de la capital, de hecho hoy las comunas de San Joaquín y San Ramón, que las vemos ahí destacadas, tienen las mayores tasas de incidencia activa con 596,2 y 514,4 contagiados activos por cada 100.000 habitantes. ¡Gracias!